Un lugar hermoso, Wimilpan es mi casa, un sitio donde está todo lo que amo. Todos los días me levanto con ganas de compartir sabores y emociones, aquí es un lugar de gente buena y muy trabajadora, pero también es tierra de muchos gallos blancos, Wimilpan es pasión, entrega y puro corazón. La vida me ha enseñado a siempre ir para adelante, soy Miguel Escobedo, soy de Wimilpan y estoy de pie con Querétaro.